Un día la encontré Soñar, soñar, simplemente mágico Soñar, contigo en esta noche especial Tú y yo soñando un poquito más Tú y yo soñando sin fin, verás Tú y yo soñando un poquito más y más Tú y yo soñando sin fin, amor total La luna está a mis pies y mi sonrisa lo ves Nada me puede parar El mundo gira al revés, yo siento el ritmo latir Quiero bailar y bailar Con tu cuerpo junto a mí, yo voy a rendirme frente a ti Ven y muéstrame que te gusta así Tú y yo de fiesta siempre Todo es felicidad, jamás me detendrán Atrás que del ayer porque contigo vuelvo Soñar, es maravilloso Soñar, el sol ha comenzado a brillar Soñar, simplemente mágico Soñar, contigo en esta noche especial Tú y yo soñando un poquito más Tú y yo soñando sin fin, verás Tú y yo soñando un poquito más y más Tú y yo soñando sin fin, amor total Llévame a volar Lleguemos al sol, lleguemos al sol En las alas de la luz Lleguemos al sol, lleguemos al sol Soñar, es maravilloso Soñar, el sol ha comenzado a brillar Soñar, simplemente mágico Soñar, contigo en esta noche especial Tú y yo soñando un poquito más Tú y yo soñando sin fin, verás Tú y yo soñando un poquito más y más Tú y yo soñando sin fin, amor total Y yo soñando sin fin, verás Tú y yo soñando sin fin, verás Gracias por ver el video